En un ratito, pero nos vamos a meter en la guerra de Pampita y Marina Calabro. Nadie esperaba esta guerra. La verdad que no, pobre Marina, hoy va a llorar de nuevo. ¿Por qué? ¿Por lo de Pampita? Porque Marina sufre, es lo que dije el otro día, mirá que la quiero y lo hablé y me amigué, pero hoy me peleó de nuevo. Cuando te metes en el rating hay que hablar hasta del propio, porque después te lo facturan. Bueno, Marinita Calabro parece que le daba a Pampita esto lo que dijiste vos. No, hace una novelita que es buenísima, buenísima. Porque ella dice que a la nata le encanta hablar de rating, que es verdad porque la nata se engancha mucho. Ellos hacen novelita de intratables, hacen novelita de un montón de programas. Había otro de cable que hacían que era bárbara, que yo ni lo vi nunca, pero que nunca salía el del 0-1, que no sé si con María O'Donnell. Y hacen como la novela del tema que hicieron, hoy hicieron 0-2, 0-3, hoy es suceso. Lo hacen con intratables y a Pampita, hace mucho tiempo que le vienen pegando, porque según los que hablaban de lo que gana Pampita, lo que cobran todos, que colaron. La nata se... De las amigas. El día que Marina cuenta el suelo de Pampita, la nata no podía creer ese rating. Lo que no saben ellos es que comercialmente le sirve al canal Pampita, porque lleva mucha pausa. A favor de lo que dice Marina en la radio, en su columna. Es muy buena la columna. En todos los programas se habló de Pampita, porque es Pampita, justamente. Si la hacen la modelo de 422, no le importa a nadie. Pero Pampita no tenía tanto humor. Sí, sí, pero Pampita juntó, juntó, juntó y ayer explotó de esta manera. La esperó. Lo que contaba Jorge Rial sobre la finalización de TV Nostra, pero salió Marina Calabro a hablar, una de las panelistas que estaba allí, periodista, en el ciclo, un poco molesta con la situación. Dice que, bueno, que tan solo se enteraron dos horas y media antes de comenzar el programa, que fue un shock emocional para ellos, porque no solamente la finalización de un programa de televisión, sino también cuando uno se planea un año, ella pensaba que todo un año, por lo menos, iba a tener ese tipo de trabajo. Marita es la chica esa que decía que teníamos poco rating y eso todas las semanas. Sí, esa misma. Que se reía de nosotros todas las semanas. Sí. Vamos por la cuarta temporada, quinta, no sé hace cuánto que estamos en este programa. Sí. ¿De 2017? Cuando escupís al cielo capaz te baja con todo. Tenga cuidado de ustedes. No por la vida, porque el karma... Pegado. Pegado. Así que, pero lo lamento, obviamente, porque siempre que se quedan un montón de colegas sin trabajo, de un segundo para el otro, cuando tenés todo organizado, es entendible lo difícil de la situación. Totalmente. Esa hijo que estaba muy dolida con esta situación, que lo había charlado de manera privada con Jorge, que esa le había dado sus argumentos, que Jorge les dio los de él, que prefiere no revelar esa charla, que va a quedar en la intimidad, pero que está realmente muy mal con toda esta situación. Bueno, a veces es entendible. Si el programa no funciona, capaz de dar un paso al costado y volver con otro formato que acomode más, o darle a la gente lo que quiere, también es válido. Me parece súper humilde su despedida y habló bien de él. Totalmente. Y no descartó regresar en algún momento. Claro, puede, inclusive con el mismo equipo que se quedó sin trabajo, los puede reincorporar con otro proyecto. Es que a ver si ellos quieren ahora. Es de buena, Pampita, de buena... Ya la última parte le voy a decir a Pampi que no lo va a ver más. Los panelistas, con Jorge, ya de vuelta en otro programa, en otro formato, todo punto, ya le digo que no. Nadie lo está esperando. A mí me falta porque siempre era de Marina, el programa no era de Marina, ella era la panelista... A favor de Marina le dijo chica. Bueno, la hizo ningunear y no es... Siempre empieza con ese latillo. Es de las mejores panelistas que hay de espectáculo y columnistas, pero la verdad que se haya mandado la cagada de criticar todos los ratings, laburando en un programa que hacía 0.5. A mí no me parece un error criticar los ratings. Pero ella es panelista, no es... Hablás de los ratings y punto. Igual no es karma. El tema es cuando, no lo digo por Marina en este caso, cuando hay mala leche en comentarlo, digamos. Cuando vos lo haces tendenciosamente... El tema es la tendencia. Ahí es lo que dice Pampita siente que fueron tendenciosos con ellos. Yo creo que en realidad más de ser tendenciosos... Se habla de Pampita, ¿por qué Pampita? Se reían, porque ellos son... Discúlpame, del programa de Nicole Leumann, que fue fracaso total en la misma señal. Nadie habló. Pero es que dos minutos duró y aparte es Pampita. Pero es más noticia si duró dos minutos. Justamente el día que le contó a la nata lo que ganaba Pampita, porque trascendió, la nata no podía creer. Dijo, ¿cuánto mide? Chicos, a Pico Monaco con su programa también le paga. No es lo mismo que le vaya bien... Bueno, Pico Monaco pasó lo mismo. ¿Y quién lo criticaba? Una temporada. Nadie. No es lo mismo que le vaya muy bien a Rial o que le vaya muy mal, como fue en este caso. No es lo mismo. Claro, por eso. Porque es una figura importante de la tele. No es lo mismo que le vaya bien a Rial